Hola amiguitas como estáis mi nombre es Emil para todos los que estáis por primera vez en mi canal y hoy os traigo este chaleco de hombre tejido en la técnica de dos agujas el chaleco lo he tejido en un punto de burbujas que hicimos hace poco en el canal para todos aquellos que queráis ver solo el punto aquí arriba os lo dejo y bueno lo he tejido entre una talla mediana tirando un poquito a grande ya que me lo he tejido un poquito más grande de lo normal y bueno yo mido un 80 de alto y tengo un contorno del pecho de 100 centímetros o sea que no soy tan pequeño como parezco en los vídeos y el largo total es de unos 60 centímetros el chaleco lo he tejido con un hielo un poquito más grueso y por eso queda más abrigador la verdad y los materiales que he utilizado para realizar el chaleco son aproximadamente 400 gramos de un hielo acrílico que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 6 a 7 milímetros y lo he tejido con unas agujas de 7 milímetros no importa que sean las agujas rectas o circulares bueno ya en las redes sociales me estaban preguntando que si el chaleco iba a valer para mujer y para eso me he preparado el maniquí voy a hacer el switch me voy a pasar el jersey yo creo que sería una talla grande para mujer si acaso o sea con las mismas medidas pero lo voy a poner en el maniquí para que veáis como queda bueno así es como queda el chaleco en el maniquí el maniquí tiene unos 85 centímetros con torno del pecho o sea que sería más bien una talla grande para una mujer y bueno vamos a empezar bueno vamos a empezar primero montando los puntos y vamos a montar tanto para la espalda como para la delantera 62 puntos y vamos a montar así los 62 puntos que por delante nos quede un cabo de unos 60-65 centímetros de largo con el que luego vamos a realizar las costuras laterales y lo que vamos a hacer a continuación es empezar con el elástico de 2 en 2 la pretina y para ello vamos a tejer el primer punto lo tejemos en punto del derecho pero ya sabéis el primer punto es punto de borde y no lo tejemos más y luego vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés esta es toda la secuencia que vamos a seguir durante toda la hilera 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés y continuamos bueno si seguimos bien la secuencia de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés deberíamos determinar con 2 puntos del revés antes del último punto el punto de borde que lo tejemos en punto del revés damos la vuelta y vamos a continuar con la segunda hilera por la parte al revés del tejido donde continuamos absolutamente con el mismo orden primer punto, punto de borde lo deslizamos mirad solo lo desplazamos a la aguja derecha sin tejer y otra vez empezamos con el mismo orden de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés 2 del derecho y 2 de la revés esta es la segunda hilera y este orden lo vamos a repetir durante las primeras 8 hileras del elástico así que continuamos con la segunda y luego otras 6 hileras para las 8 hileras en total del punto elástico de 2 en 2 y continuamos bueno así es como quedan las 8 hileras del punto elástico de 2 en 2 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés ahora lo que vamos a hacer es continuar y con la puntada del chaleco que se realiza en múltiplo de 8 puntos y en 6 hileras rotativas así que empezamos primer punto, punto de borde lo pasamos sin tejer, lo deslizamos a la aguja derecha y luego vamos a continuar con la secuencia de 4 puntos del revés 1 2 3 y 4 puntos de la revés 3 y 4 puntos del derecho 2 3 y 4 puntos del derecho esa es la secuencia que vamos a tejer por la parte derecha del tejido 1 2 3 4 puntos del revés y 4 puntos del derecho 3 y 4 y continuamos bueno, la puntada se realiza en múltiplo de 8 puntos más 2 puntos de borde pero en este caso he calculado los puntos en múltiplo de 8 más 4 para que nos quede simétrico el tejido ¿qué quiere decir? que vamos a empezar y terminar la hilera con el mismo orden de puntos con los mismos 4 puntos del revés que hemos empezado la hilera y terminamos último punto, punto de borde, punto del revés y continuamos con la segunda hilera la secuencia por la parte del revés del tejido pasamos el primer punto sin tejer punto de borde y la secuencia va a ser en los primeros 4 puntos un punto del derecho dos puntos de la revés y un punto del derecho que corresponde a los 4 puntos de la revés que hemos tejido por la parte derecha del tejido es decir, esos 4 puntos forman las casillas y luego tejemos 4 puntos del revés y 4 puntos del revés que corresponden a los 4 puntos del derecho que hemos tejido por la parte derecha del tejido es decir, esos 4 puntos forman las casillas y esos 4 puntos forman la separación entre casilla y casilla así que continuamos con la siguiente separación entre casilla y casilla un punto del derecho dos puntos del revés y un punto del derecho y otra vez cuatro puntos del revés uno dos tres y cuatro otra vez punto del derecho dos del revés uno del derecho y otra vez cuatro puntos del revés así continuamos hasta terminar y la segunda hilera por la parte del revés del tejido bueno, terminamos la hilera con cuatro puntos del revés tres y cuatro y la secuencia que toca en la parte del revés de los cuatro puntos del revés que hemos tejido por la parte derecha un punto del derecho dos puntos del revés y uno del derecho último punto, punto de borde, punto del revés y bueno, esas son las dos hileras que vamos a repetir en total tres veces hasta tener las primeras seis hileras de la puntada en la que formamos la primera fila de las casillas así que vamos a continuar repitiendo otras dos veces ya que tenemos ya una vez las dos hileras vamos a repetir otras dos veces las mismas dos hileras con el mismo orden y continuamos así que otra vez empezamos primer punto, punto de borde cuatro puntos del revés dos tres y cuatro y cuatro puntos del derecho por la parte derecha del tejido y por la parte del revés otra vez lo mismo que hemos tejido en la hilera anterior y continuamos bueno, así es como nos quedan las seis hileras las primeras seis hileras de la puntada y ya veréis que se están formando las casillas y bueno, como dije al principio son seis hileras rotativas lo que quiero decir es que vamos a volver a tejer las mismas seis hileras pero cambiando el orden de las casillas por el espacio que tenemos entre casilla y casilla y al revés así que ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar la primera hilera por la parte derecha del tejido primer punto, punto de borde en vez de empezar ahora con cuatro puntos del revés vamos a empezar con cuatro puntos del derecho dos tres y cuatro y luego cuatro puntos del revés dos tres y cuatro es decir la misma secuencia pero invertimos el orden así que continuamos cuatro puntos del derecho y cuatro puntos del revés y continuamos bueno, si no contamos las ocho hileras del punto elástico de dos en dos esto sería la séptima hilera del chaleco estamos terminando entonces la séptima hilera del chaleco y vamos a continuar con la octava por la parte al revés del tejido donde también vamos a invertir el orden último punto, punto de borde como siempre en punto del revés eso no cambia damos la vuelta y por la parte al revés también invertimos el orden entonces vamos a empezar en vez de los puntos que tenemos entre las casillas vamos a empezar directamente con la casilla de cuatro puntos del revés uno dos tres y cuatro puntos del revés y luego un punto del derecho dos puntos del revés y un punto del derecho que es el espacio entre casillas y casillas otra vez la siguiente casilla de cuatro puntos del revés tres y cuatro y otra vez el espacio entre casillas y casillas un punto del derecho dos del revés y uno del derecho y continuamos a terminar toda la hilera la hilera número 8 última secuencia de puntos del derecho dos del revés uno del derecho y última secuencia de cuatro puntos del revés es decir la última casilla último punto, punto de borde, punto del revés bueno, otra vez tenemos las primeras dos hileras del nuevo orden de la puntada es decir, vamos a continuar otra vez con otras cuatro hileras del orden que acabamos de tejer y luego otra vez vamos a volver a tejer las primeras seis hileras y así las primeras seis hileras y las segundas seis hileras las vamos a alternar en total diez veces hasta tener sesenta hileras en total sin contar el elástico si contásemos el elástico tendríamos que continuar hasta tener sesenta y ocho hileras y continuamos bueno, así es como nos quedan las sesenta hileras del apuntado como os dije diez veces alternamos las burbujas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez veces alternamos las burbujas si contamos las ocho hileras del punto elástico son sesenta y ocho hileras bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar ya ahí con las sisas y las sisas primero tenemos que aumentar puntos para los bordes y luego iremos disminuyendo puntos para formar los arqueados de las sisas o sea, la curvatura que se forma en la parte de la sisa y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar primero desde este lado primero bueno, lo que vamos a hacer es, en este lado aquí primero vamos a empezar con la sisa derecha lo que vamos a hacer es aumentar cuatro puntos y sumaremos el punto de borde y tendríamos cinco puntos de borde entonces, para aumentar los cuatro puntos primero tejemos el primer punto del punto de borde lo tejemos en punto del derecho torcemos el punto así que podamos engancharlo primero, lo enganchamos por el lado derecho del punto pinchamos con la aguja izquierda y soltamos el punto ya tenemos un aumento eso lo vamos a hacer en cuatro veces en total otra vez entonces, tejemos en punto del derecho el mismo punto y por el lado derecho, perdón, con la aguja izquierda enganchamos el punto dos, otra vez tejemos por el lado izquierdo y pinchamos el punto lo tejemos en punto del derecho y luego con la aguja izquierda pasamos por el lado derecho para enganchar el punto ya tenemos tres y cuatro puntos cuatro puntos aumentados en punto de borde entonces, vamos a tejer los primeros cinco puntos como puntos de borde y para ello, primero tejemos el primer punto mirad, vamos a pasar por delante el hilo tejemos en punto del revés solo en la primera hilera porque otra vez empezamos de nuevo el punto luego tejemos dos tres atención aquí, tres puntos del revés y cuatro puntos del revés y luego el quinto y el sexto punto lo vamos a tejer juntos en un punto del revés mirad, el hilo por delante tejemos los dos puntos juntos en un punto del revés esto es una disminución y mirad tenemos cinco puntos de borde damos la vuelta y por la parte del revés esos cinco puntos también los tejemos en punto del revés entonces, primer punto deslizamos sin tejer punto de borde dos tres cuatro cuatro y cinco puntos del revés damos otra vez la vuelta y las dos hileras que acabamos de tejer las tenemos que repetir en total cuatro veces así que vamos a continuar otras tres veces con el mismo orden uno dos tres cuatro puntos del revés el quinto y el sexto punto los tejemos juntos en un punto del revés y damos la vuelta damos la vuelta y por la parte del revés otra vez tejemos en punto del revés los cinco puntos primer punto sin tejer lo deslizamos a la aguja derecha dos tres cuatro cuatro y cinco bueno esta es la segunda vez que repetimos esas dos hileras así que vamos a continuar con otras dos veces y continuamos bueno aquí ya he repetido la tercera vez y empiezo la cuarta tejemos uno dos tres cuatro puntos del revés y el quinto y el sexto punto los tejemos juntos en un punto del revés entonces lo que hemos hecho es disminuir los primeros cuatro puntos de la primera burbuja aquí bueno la cuarta vez que repetimos las dos hileras realmente por la parte del revés no vamos a terminar solo disminuimos los dos puntos después de los cuatro puntos del revés y continuamos con la puntada del revés seguimos con la puntada hasta el final de la hilera que nos toca otra vez empezar de nuevo el orden con cuatro puntos del derecho y cuatro puntos del revés seguimos con la puntada hasta el final de la hilera bueno llegamos hasta el final de la hilera y aquí nos tocan cuatro puntos del derecho uno dos tres y cuatro puntos del derecho de la penúltima casilla y luego tenemos la última casilla que deberíamos de terminarla con cuatro puntos del revés si seguimos el orden pero en vez de eso vamos a hacer cuatro puntos del derecho dos tres y cuatro y el punto de borde también en punto del derecho ¿por qué? porque aquí tenemos que también aumentar cuatro puntos para los puntos de borde y luego seguir con las disminuciones para la sisa y si hiciéramos aquí los puntos del revés no nos quedaría igual que al otro lado y tratamos de que nos quede igual por ambos lados el tejido así que damos la vuelta y vamos a aumentar los cuatro puntos por aquí por la parte del revés de la misma manera primero tejemos el primer punto en punto del derecho lo enganchamos uno dos de la misma manera que al otro lado tres y cuatro puntos que aumentamos y luego otra vez vamos a empezar de la misma manera primero tejemos cuatro puntos del revés uno dos tres y cuatro puntos del revés los puntos de borde luego el quinto y el sexto punto los tejemos juntos en un punto del revés la disminución damos la vuelta y otra vez igual que al otro lado la segunda hilera en este caso la segunda hilera es por la parte derecha del tejido que la dejemos en punto del revés dos tres cuatro y cinco otra vez vamos a continuar así hasta terminar o sea hasta disminuir los cuatro puntos de la última burbuja así que damos la vuelta y otra vez de la misma manera cuatro puntos uno dos tres y cuatro puntos dos puntos del punto del revés y dos puntos del quinto y el sexto en punto del revés damos la vuelta y continuamos bueno aquí ya he disminuido la tercera vez el tercer punto y vamos a continuar con la cuarta dos tres y cuatro puntos dos puntos el quinto y el sexto juntos en un punto del revés hay que ajustar bien los dos puntos al hacer la disminución porque lo que vamos a hacer es continuar con la puntada por la parte del revés es decir no damos la vuelta por la parte derecha sino directamente continuamos con la hilera por la parte del revés cuatro puntos del revés que es lo que nos toca de la puntada y luego un punto del derecho dos de la revés uno del derecho otra vez cuatro puntos del revés dos tres y cuatro y seguimos con el orden de la puntada hasta los últimos cinco puntos no olvidéis que también son puntos del revés ya que son puntos de borde bueno así es como nos quedan las dos hileras con las que entonces empezamos aumentando los puntos y disminuyendo los puntos y una diferencia aquí tenemos cuatro líneas una dos tres y cuatro líneas y por este lado tenemos tres una dos y tres pero como la parte de la espalda en la parte de la sisa es la misma esta diferencia se va a compensar porque también tendrá la diferencia la diferencia pero a la inversa bueno lo que vamos a hacer ahora es continuar con las disminuciones y vamos a tener ocho disminuciones por cada lado que las vamos a realizar en dieciséis hileras así que las dos hileras que vamos a tejer ahora con las disminuciones se van a repetir en total ocho veces así que vamos a ver empezamos primero aquí otra vez primero punto punto de borde lo pasamos sin tejer y luego dos tres cuatro puntos del revés y la disminución va a ser siempre el quinto y el sexto punto tejidos juntos en un punto del revés esta es la disminución y luego continuamos con el orden de la puntada que nos toca uno dos y tres puntos del derecho para terminar la primera casilla y luego uno dos tres y cuatro puntos del revés y continuamos con el orden de la puntada hasta los últimos seis puntos donde vamos a hacer y la segunda disminución bueno independientemente del orden que nos vaya a tocar en todas las hileras de la puntada siempre vamos a tener la misma disminución y siempre vamos a tener puntos del derecho después de la última casilla después de la última casilla entera siempre van nos van a tocar algún punto del derecho así que continuamos tejiendo en punto del derecho hasta los últimos seis puntos dos, cuatro, seis y el quinto y el sexto punto otra vez los tejemos juntos en un punto del revés tejemos el resto de los puntos hasta el final también en punto del revés y esta es la primera hilera damos la vuelta y por la parte del revés simplemente terminamos el orden de la puntada que nos toca tejer en este caso continuamos con cinco puntos del revés primero tres, cuatro y cinco y luego seguimos la puntada lo que nos toca aquí es tres puntos del revés dos y tres luego uno del derecho dos de la revés y uno del derecho hay que estar un poquito más atento por la parte del revés cuando vayamos a dar la vuelta después de la disminución pero como tenemos sesenta hileras con la puntada yo creo que os va a dar tiempo a aprender bastante bien la puntada para que no os equivoquéis por la parte del revés con el orden que nos tocaría un poquito también de intuición y seguir la puntada entonces esto es la segunda hilera estamos trabajando la segunda hilera por la parte del revés en la que no hacemos ninguna disminución entonces las disminuciones las hacemos solo por la parte derecha del tejido en las siguientes 16 hileras hasta disminuir en total 8 puntos así que continuamos bueno así es como nos quedan en total las 18 hileras para la sisa la sisa se realiza en 18 hileras recordad eso lo vamos a hacer igual en la parte de la espalda ahora lo que vamos a hacer es continuar dividiendo el cuerpo o sea el tejido para el escote el escote se hace en V y para ello vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 casillas y hasta la quinta casilla es donde vamos a continuar tejiendo teniendo en cuenta que tenemos también 5 puntos de borde 5 por 4 son 20 más los 5 puntos 25 puntos lo que vamos a seguir tejiendo bueno para ello lo que he hecho es dejar el resto de los puntos que deberían de ser 21 lo dejamos en una aguja auxiliar lo dejamos los puntos en espera y una cosa solo antes de continuar aquí veréis cuando estábamos haciendo aquí las disminuciones aquí me quedaba un punto para empezar con la secuencia del punto entre las casillas pero lo he tejido igual que con la puntada de la casilla ya que no me da suficiente para hacer un motivo entero lo he tejido en punto del derecho aquí me quedaban dos puntos para empezar con el motivo entre las casillas y también lo he tejido en el punto de las casillas así no perdemos el motivo o sea no perdemos el dibujo de la sisa y queda así bueno lo que vamos a hacer es continuar entonces ya dividiendo el escote y una cosa también más es que estamos trabajando con más puntos de lo que hemos dejado en espera eso quiere decir que los cuatro puntos en medio los vamos a compartir es decir lo vamos a trabajar tanto en la parte derecha como en la parte izquierda del tejido así que vamos a empezar primero con la parte derecha primero lo que vamos a hacer es continuar hasta los últimos cinco puntos donde vamos a empezar con las disminuciones y vamos a tejer cinco puntos primero del borde en punto de la revés como hasta ahora eso no cambia y luego continuamos con la nueva secuencia de la puntada que nos toca empezar con puntos de la revés cuatro uno dos tres y cuatro y luego cuatro del derecho y continuamos hasta los últimos cinco puntos bueno estoy llegando hasta los últimos cinco puntos mirad dos y tres puntos de la penúltima casilla y uno dos tres cuatro y cinco y aquí tejemos dos puntos juntos el cuarto y el quinto los tejemos juntos en un punto de la revés y terminamos en punto de la revés el resto de los puntos hasta el final de la hilera que quiere decir que los últimos cuatro puntos los vamos a tejer igual que los primeros cinco en punto Santa Clara o punto Bobo por la parte derecha y por la parte del revés siempre en punto de la revés los primeros cuatro puntos de borde dos tres y cuatro y luego seguimos con la secuencia que nos toca primero tres puntos de la última casilla en punto de la revés luego uno del derecho dos de la revés uno uno del derecho cuatro puntos de la revés y continuamos a terminar la hilera últimos cinco puntos uno dos tres cuatro cinco puntos de la revés con eso terminamos y la segunda hilera bueno tenemos que continuar con esas disminuaciones hasta disminuir en total mirad hasta disminuir en total una dos y tres casillas o en total doce puntos es lo que tenemos que disminuir los doce puntos se disminuyen en veinticuatro hileras ya tenemos las primeras dos hileras en la primera de ellas hemos hecho la primera disminución y continuamos por la parte del revés repito no hacemos nunca disminuciones siempre las hacemos por la parte derecho del tejido continuamos a tener las veinticuatro hileras bueno después de las doce disminuciones nos tienen que quedar trece puntos y una cosa después de la primera casilla aquí con las disminuciones nos sobra un punto lo tejemos en punto del derecho junto a la primera casilla luego en de la segunda casilla aquí nos sobran dos puntos y los tejemos también en punto del derecho con la tercera casilla pero aquí en la cuarta casilla nos sobran tres puntos y los tejemos ya como puntos de la revés es decir como el espacio entre las casillas y por la parte al revés veréis tengo un punto una línea de punto del derecho es decir como son solo tres puntos no nos da para los dos puntos del derecho por la parte del revés pero para uno sí y así queda bueno lo que vamos a hacer es continuar con otras doce hileras o vamos a cambiar dos veces el orden de la casilla del medio entonces en el principio al principio tenemos cinco puntos de borde al final cuatro y por medio nos queda solo una casilla la dejemos una vez como espacio entre casilla y casilla y luego una vez como una casilla son doce hileras y continuamos bueno una vez tengamos ya esas doce hileras lo que vamos a hacer es cerrar los puntos con simple disminución así que primero el primer punto lo pasamos sin tejer la aguja derecho tejemos un punto del derecho y el punto que no hemos tejido lo pasamos con la aguja izquierda lo agarramos y lo pasamos por encima eso es la simple disminución tejemos el siguiente punto en punto del derecho y otra vez el punto anterior lo pasamos por encima del que acabamos de tejer vamos a cortar el hilo a unos 30 centímetros aproximadamente suficiente para poder luego realizar la costura en la parte del hombro sacamos el último punto o sea el cabo del último punto lo sacamos y con eso terminamos la primera parte del escote y vamos a continuar y con la segunda bueno vamos a continuar con la segunda parte del escote y si os acordáis aquí dejamos 21 puntos en una aguja auxiliar habría anodado los puntos otra vez que los he colocado en la aguja de tejer y lo que vamos a hacer es dar la vuelta por aquí del escote o sea del centro del escote vamos a levantar otros cuatro puntos para compensar la diferencia entre los puntos del lado derecho y del lado izquierdo ya os dije la casilla del medio la vamos a compartir para los dos lados así que vamos a dar la vuelta y la misma fila mirad la misma fila que de la que nos sale este hilo aquí por encima mirad el 1 por aquí sacamos un punto del siguiente punto otro punto 3 y 4 puntos esos 4 puntos van a ser los mismos 4 puntos que tejimos por la parte derecha del tejido y bueno vamos a enganchar también el hilo para ello lo que vamos a hacer es empezar tejiendo los puntos o sea hemos levantado 4 puntos hemos recuperado los 4 puntos y vamos a tejer primero solo 3 puntos en punto del derecho 1 2 y 3 los tejemos en punto del derecho esos 3 puntos o sea deberíamos de continuar tejiendo los en punto del revés como punto de borde pero como están todavía por detrás del borde del lado derecho para que no abulte estamos tejiendo en punto del derecho la primera y la segunda hilera los vamos a tejer en punto del derecho para que no abulte luego el cuarto y el quinto punto van a ser siempre una disminución dos puntos juntos tejidos juntos en un punto del revés la disminución luego tenemos la primera casilla en punto del derecho 1 2 3 estamos empezando de nuevo la nueva secuencia tres puntos del derecho de la primera casilla hacia luego 1 2 3 4 puntos del revés 4 puntos del derecho y continuamos a terminar la primera hilera de nuevo empezamos a disminuir los puntos para la parte del escote por aquí también tenemos 5 puntos de borde un punto del revés un punto del revés damos la vuelta y continuamos con el orden que nos tocaría de la puntada seguimos el orden de la puntada y eso no cambia 5 puntos del revés 5 puntos del revés 3 4 y 5 puntos del revés nos toca empezar con un punto del derecho 2 del revés y 1 del derecho y continuamos terminamos punto del revés de la última casilla que nos quedaban 3 puntos del derecho por el lado derecho aquí los 4 puntos de borde 1 2 3 y 4 realmente aquí no cambia nada estamos tejiendo otra vez en punto del revés aunque estemos aunque os decía que nos tiene que dar en punto del derecho por la parte derecha lo hacemos en punto del derecho os repito para que no abulte y vamos a ver cómo ha quedado mirad esos 4 puntos 1, 2 y 3 del derecho más el cuarto y el quinto la disminución y entonces otra vez vamos a empezar con el mismo orden de 4 puntos del revés ya los tejemos en puntos del revés mirad esto aquí de momento lo apretamos luego lo vamos a esconder tejemos primer punto punto de borde 2 y 3 punto del revés cuarto y el quinto los dos juntos en un punto del revés terminamos la primera casilla dos puntos del derecho nos quedan de la primera casilla y otra vez continuamos con el orden de la puntada que nos toca bueno otra vez tenemos las 12 disminuciones en 24 y le las usas recuerdo que de la primera casilla nos resta un punto que lo disminuimos cuando empezamos con la segunda casilla de la segunda casilla nos restan dos puntos y uno de ellos lo disminuimos cuando empezamos con la tercera y de la tercera nos restan tres puntos que ya los tejemos como casi casi un motivo entero pero un punto nos falta para hacer el punto del derecho así que tenemos solo un punto del derecho y el resto de los puntos en punto del revés y bueno otra vez tenemos que continuar con las mismas 12 hileras que por el otro lado para terminar con el hombro por este lado y otra vez nos quedan 13 puntos entonces son 13 puntos otras 12 hileras y cerramos los puntos igual que aquí y continuamos bueno vamos a continuar con la espalda y la espalda empieza con los mismos 62 puntos tejemos 8 hileras del punto elástico de 2 en 2 y luego continuamos con las 60 hileras del punto de burbujas hasta la parte de la sisa la sisa la realizamos igual que en la delantera en 18 hileras bueno a diferencia de la delantera aquí lo que vamos a hacer es continuar tejiendo recto otras 24 hileras es decir sin hacer ningún aumento ni ninguna disminución seguimos con la puntada con los 5 puntos de borde por cada lado otras 24 hileras bueno una vez tengamos las 24 hileras tejiendo recto sin hacer ninguna disminución o en total 1, 2, 3 y 4 veces alternamos las casillas del orden de la puntada lo que vamos a hacer es continuar con el arremate del cuello en la parte de la espalda también para ello vamos a usar dos marcadores y uno de ellos lo vamos a colocar contando 13 puntos desde el final 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos colocamos después del punto 13 un marcador y por el otro lado también contamos otros 13 puntos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 puntos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 puntos y colocamos aquí y lo que vamos a hacer es ir cambiando el orden de los puntos antes y después de los dos marcadores y por medio vamos a continuar tejiendo en punto Santa Clara y eso como lo vamos a hacer mirad vamos a tejer primero los primeros 5 puntos de borde 3, 4 y 5 luego nos tocan los 4 puntos de la red ya que empezamos de nuevo la secuencia de las casillas 2, 3 y 4 luego vamos a tejer 4 puntos del derecho 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho que es lo que nos tocaría de momento hasta el marcador continuamos luego después del marcador tejiendo todos los puntos en punto del revés hasta el siguiente marcador todos tejemos en punto del revés hasta el siguiente marcador pasamos el marcador y continuamos con el orden de la puntada otra vez 4 puntos del derecho 1, 2, 3, 4, 4 del revés de la casilla y luego los 5 puntos de borde también en punto del revés ahora lo que nos toca es continuar por la parte del revés entonces mirad 5 puntos del revés del punto de borde luego tenemos punto del derecho, 2 puntos del revés y 1 punto del derecho del espacio entre casilla y casilla 4 puntos del revés todos los puntos entre los dos marcadores también en punto del revés continuamos aquí 4 puntos del revés de la casilla punto del derecho 2 puntos del revés y 1 punto del derecho del espacio y 5 puntos de borde al revés hasta el final de la hilera y terminamos en la segunda hilera bueno una vez tengamos esas dos hileras lo que vamos a hacer es mover cada marcador un punto hacia fuera entonces el primer marcador por este lado lo movemos un punto hacia la izquierda hacia fuera luego por este lado también el marcador lo movemos un punto hacia fuera hacia la derecha de esa manera antes del marcador nos quedan 12 puntos y después del marcador también 12 puntos y que vamos a hacer otra vez vamos a continuar con el orden de la puntada pero los puntos entre el marcador también los tejemos en puntos del revés incluidos los dos puntos que acabamos de añadir es decir, añadimos un punto por cada lado en el punto Santa Clara por medio entre marcador y marcador seguimos con el mismo orden de la puntada que nos tocaría bueno una vez tengamos la tercera y la cuarta hilera otra vez vamos a mover cada marcador un punto hacia fuera o el primero el primer marcador hacia la derecha y el segundo marcador hacia la izquierda un punto de esa manera nos quedan 11 puntos por cada lado y otra vez los puntos entre los marcadores nos aumentan con un punto por cada lado para el borde en la parte del cuello y luego otra vez seguimos con la puntada así que continuamos con las siguientes dos hileras bueno entonces así es como nos quedan las seis hileras con las que marcamos el borde en la parte del cuello ahora lo que vamos a hacer es volver a colocar dos puntos hacia dentro los marcadores de esa manera otra vez nos quedan los 13 puntos que nos corresponden para el hombro así que lo que vamos a hacer es con los 13 puntos continuar tejiendo otras seis hileras a recto la puntada cinco puntos de borde, cuatro puntos de la casilla y otros cuatro puntos de borde otras seis hileras en total y luego volvemos a continuar con el cuello bueno así es como nos quedan los primeros 13 puntos en seis hileras para la parte del hombro aquí tenemos la casilla por medio los cuatro puntos de borde y los cinco puntos de borde por este lado cerramos los 13 puntos otra vez con simples disminuciones y continuamos con el resto una vez cerramos los puntos lo que vamos a hacer es ya retirar el marcador no nos hacía falta antes tampoco y bueno lo que vamos a hacer es continuar primero cerrando todos los puntos hasta el siguiente marcador el siguiente marcador también lo movemos dos puntos para dentro nos tienen que dar 13 puntos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos vamos a continuar cerrando los puntos pero tejiendo dos puntos juntos en un punto del al revés no lo vamos a hacer con la simple disminución sino tejemos dos puntos juntos en un punto del al revés devolvemos el punto a la aguja izquierda y otra vez dos puntos juntos en un punto del al revés continuamos así hasta cerrar todos los puntos en la parte del cuello bueno terminamos aquí nos queda sólo un punto antes del marcador vamos a retirar el marcador y vamos a continuar otra vez con las seis cieleras con la casilla por medio pero tenemos un punto todavía que nos sobre y lo que vamos a hacer es tejemos un punto del al revés de los primeros de los cuatro puntos que tenemos de borde este punto lo pasamos por encima de esa manera conservamos el punto tenemos 2, 3 y 4 puntos del al revés de borde 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho de la casilla y los 5 puntos al final de borde también 4 y 5 y esta es la primera y la continuamos con la segunda por la parte del revés luego la tercera la cuarta la quinta y la sexta y cerramos los puntos no nos tiene que quedar igual que por este lado bueno así es como queda el cuello en la parte de la espalda y así es como queda al final y la espalda y lo que nos toca hacer ahora es ya continuar y con las costuras en la parte del hombro y los dos laterales bueno para continuar con las costuras vamos a aprovechar los cabos que hemos dejado al terminar al cerrar los puntos y aquí vamos a empezar primero de fuera hacia adentro es decir esta es la parte de del cuello y esta es la parte del hombro así que vamos a empezar desde la parte del hombro primero buscamos el primer punto y pasamos por debajo pasamos por debajo luego por el otro lado también el primer punto y otra vez por debajo luego el siguiente punto por este lado y otra vez el siguiente punto por el otro lado así iremos tornando cada punto por cada lado hasta terminar toda la costura es una costura muy fácil no tiene nada de complicado además trabajamos con un hilo bastante grueso y se ve muy bien se percibe cada punto se percibe muy bien todo tiramos hasta cerrar del todo la costura y por la parte al revés por medio de la costura vamos a esconder el hilo vamos a asegurarlo aquí con un simple nudo y dentro de esta costura vamos a ir escondiendo poco a poco bueno una vez tengamos las costuras en los hombros vamos a continuar y con las costuras laterales que empiezan desde abajo desde donde hemos montado los puntos bueno aprovechamos entonces el hilo con el que hemos montado los puntos y empatamos por este lado buscando otra vez el primer punto y por debajo pasamos el hilo luego buscamos el siguiente punto de borde por este lado y pasamos por debajo luego por este lado también buscamos el siguiente punto de borde es decir pasamos por debajo de los puntos de borde por este lado también este es el punto de borde que se forma como un nudo al borde de cada lado y simplemente lo envolvemos con la aguja y de esa manera terminamos las dos costuras por ambos lados bueno dos cosas muy importantes primero intentamos que nos coincidan las puntadas por ambos lados del chaleco la delantera y la espalda que nos queden igual al mismo nivel y otra cosa muy importante es que la costura termina no donde la puntada sino donde los 5 puntos de borde por cada lado es decir ellos entran dentro de la costura así que aquí continuamos con la costura buscamos un punto por este lado luego un punto por este lado y hasta terminar y con el borde también y bueno así es como queda el chaleco yo creo que no es tan complicado tiene alguna peculiaridad a la hora de seguir la puntada y hacer la sisa pero en general no es tan complicado también nos enseñe como queda en el maniquín al inicio del vídeo y bueno espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir abajo en los comentarios o en las redes sociales donde también los invito a suscribiros hasta luego hasta luego ¡Gracias!